Este material es bastante llamativo, porque claro, lo que vemos es un camión ruso, pero claro, ¿qué está haciendo? Al parecer se camufla con el humo, ¿para qué? Para poder escapar de los drones enemigos. En este video, el camión, un camión kamás del ejército ruso, se mueve cerca de la línea del frente, utilizando esta táctica, utilizando humos de camuflaje, para poder protegerse así de los drones enemigos.